A continuación cirrosis, manejo ambulatorio. Pero antes de ver el manejo tenemos que dominar los otros puntos que veremos a continuación. Recuerda anatómico. Cada lobulillo hepático consta de una vena central, la cual drena a las venas suprahepáticas, y una triada portal, la cual está conformada por un conductillo biliar, una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática. Estos dos pequeños vasos confluyen y se unen para formar el sinusoide el cual desemboca en la vena centrolobulillar. La zona 1, más cercana a la triada portal, es más rica en oxígeno y más vulnerable a la inflamación. La zona 3 es menos rica en oxígeno y más vulnerable a la congestión. Importante conocer la histología normal, puesto que nos va a permitir entender la fisiopatología de la cirrosis. Definición de cirrosis. Enfermedad crónica del hígado, caracterizada por la difunción del parénquima y distorsión de su arquitectura, con depósito patológico de matriz extracelular y desarrollo de nódulos de regeneración. Esta enfermedad conlleva en su evolución natural, tanto el desarrollo de insuficiencia orgánica de síntesis y excreción, como la aparición de trastornos secundarios a la hipertensión portal. La prevalencia de esta enfermedad varía entre el 0,2 al 1% de la población, aunque es muy probable que estas prevalencias estén subestimadas. La cirrosis es la onceava causa de muerte de adultos en el mundo, y atención, en Chile sería la cuarta causa de muerte específica. Si hablamos de etiologías de cirrosis, vamos a encontrar que difiere según el país del que estemos hablando. Por ejemplo, en Islandia, la primera causa sería el alcohol, un 31%, luego el hígado graso y luego la hepatitis C. En cambio, en Japón vamos a ver que por lo menos la mitad corresponde a virus hepatitis C, luego viene el alcohol y luego la hepatitis B. En Chile predomina el alcohol, un 39%, luego la hepatitis C, luego la criptogénica, hepatitis autoinmune y estatopatitis no alcohólica. Ese tercer lugar de la criptogénica reflejaba más que nada nuestra incapacidad de hace algunos años para establecer buenos diagnósticos. Otras causas importantes son la colangitis piliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, los fármacos mediante el DILI, enfermedades como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis y la cirrosis cardíaca. Cabe destacar que para que exista algún grado de cirrosis son necesarios desde un consumo de 40 gramos día de alcohol en hombres y 20 gramos día de alcohol en mujeres. Sin embargo, solo un 15% de los consumidores crónicos de alcohol desarrolla cirrosis. Dentro de la patogenia hay que destacar que la generación de fibrosis y nódulos de regeneración es un patrón común que obedece a cambios producidos por muchas noxas diferentes. Dentro de la arquitectura hepática tenemos que destacar el espacio que se produce entre los sinusoides y los hepatocitos. Este espacio, llamado espacio de edice, está gobernado por la célula estrellada. Esta célula, en condiciones normales, se encuentra inactiva o quiescente, pero en respuesta al alcohol o a algunos factores paracrinos como el TGF-beta que le aporta la célula de Kupfer, esta célula se activa. Y comienza una proliferación, migración, segregación de quimioquinas y citoquinas, degradación de la matriz extracelular. Se vuelve contractil, es decir, adquiere características de un miofibroblasto. Y lo más importante es que empieza a generar una matriz extracelular colágena, muy rica en colágena tipo 1. Este colágeno que debería estar en el tendón de Aquiles se ubica de manera ectópica dentro del parenquime hepático, en el espacio de edice, ocluyendo los sinusoides y produciendo secundariamente hipertensión portal. Y por otra parte, dificultando la perfusión del parenquime hepático. Independiente de la etiología de la cirrosis, siempre existe necrosis, hepatocelular, fibrosis y nódulos de regeneración. Aunque a veces, en ciertas etiologías, la biopsia puede entregar alguna información extra, como en el alcohol, en la colangitis biliar primaria, en la colestasia, en las enfermedades de depósito, etc. La imagen inferior representa la biopsia de un parenquime hepático obtenida con una aguja en un paciente con cirrosis secundaria a estatiopatitis no alcohólica. El color azul, obtenido con tricrómico de mazón, representa las fibras de fibrosis de colágeno. Las muestras histológicas del parenquime hepático obtenidas con aguja deben medir por lo menos 2,5 centímetros y contener al menos 11 espacios porta. Dentro de las manifestaciones clínicas de cirrosis, destacan síntomas generales como astenia y anorexia, y signos cutáneo-ungueales, como aranjas vasculares, Los signos vasculares cutáneos se deben en gran medida a la mayor biodisponibilidad de estrógenos secundarios al no metabolismo hepático de los mismos. Otros signos ungueales son las uñas de Terry de este color blanco y las líneas horizontales de muerque. Aquí se ve la clásica retracción de la fascia palmar de Dupuitrén y el eritema palmar. En la exploración abdominal se puede ver un hígado aumentado de consistencia, esplenomegalia. También van a ver manifestaciones endocrinas como atrofia testicular con disminución de la líbido, impotencia, ginecomastia, trastornos del ciclo menstrual, amenorrea, trastornos de la distribución del vello corporal y manifestaciones hemorragicas como equimosis, gingivorragia y epitaxi. Los signos de descompensación o complicación van a ser ictericia, ascitis, circulación colateral y deterioro del nivel de conciencia. En el laboratorio de cirrosis cobra vital importancia la relación GOT sobre GPT que en general es mayor a 1. El APRI o la relación entre GOT y plaquetas nos sirve para descartar la presencia de cirrosis cuando el score es bajo y para continuar avanzando en el estudio cuando el resultado es alto. Existen varias aplicaciones y calculadoras online que permiten utilizar este instrumento. También el recuento de plaquetas cuando es bajo nos orienta hacia cirrosis y en hígado graso existe el NAFLD score que se aplica a estos pacientes para identificar quienes pueden tener fibrosis. El score de Child PUT clásico incluye bilirubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía y ascitis. El resultado clasifica los cirróticos entre etapas o letras siendo la etapa A la que tiene alta correlación con cirrosis compensada. El score MEL tiene bastantes aplicaciones entre ellas la más importante es la de enlistar a los pacientes para trasplante hepático cuando el puntaje es mayor a 15. Este score incluye la creatinina, bilirubina, INR y sodio. Esto ya lo habíamos visto en la clase de hepatitis alcohólica donde el alcohol al metabolizarse a acetaldehído va a estimular y dañar el hepatocito. A su vez el alcohol aumenta la permeabilidad del intestino haciendo que pasen en toxinas que van a estimular a la célula de Kupfer y la célula de Kupfer va a estimular a la célula estrellada mediante secreción paracrina. También el acetaldehído va a estimular directamente la célula estrellada. Los virus hepatotropos que pueden causar cirrosis son fundamentalmente la hepatitis B y C siendo la C mucho más prevalente que la B en nuestro país como causa de cirrosis. Una diferencia notable es la alta tasa de progresión a hepatocarcinoma del virus hepatitis B el cual puede progresar a hepatocarcinoma sin necesariamente pasar por la etapa de cirrosis en el paciente. Otra causa importante de cirrosis es la estatopatitis no alcohólica una enfermedad emergente de una prevalencia que se calcula en nuestro país cercana al 23% de la población y que es causa del 9% de la cirrosis. Esta enfermedad se asocia fuertemente a diabetes mellitus y resistencia a la insulina. La insulina elevada en la sangre va a estimular el hepatocito actuando como una hormona anabólica la cual va a estimular la síntesis de glucógeno y la adipogénesis. Fenómeno que al perpetuarse va a resultar en el depósito de triglicéridos dentro de los hepatocitos y esteatosis. Otra causa importante de cirrosis es el daño hepático inducido por drogas y dentro de los fármacos que más destacan por producir cirrosis están la amiodarona, el metotrexato, la vitamina A, el ácido alproico, los fibratos, las estatinas, el tamoxifeno y el interferón. Sugiero revisar Libertox, esta plataforma online que permite revisar cada uno de los fármacos y el tipo de hepatoxicidad a la cual está asociado. Otra causa sumamente importante es la hepatitis autoinmune sobre todo en mujeres. La tipo 1 es cercana al 90% de los casos, tiene anticuerpos tipo ANA, antimúsculo liso y anti-SLA. La IgG está marcadamente elevada. La tipo 2 afecta principalmente a niñas y adolescentes, la IgG está fuertemente elevada y los anticuerpos clásicos son el anti-LKM1. Esta enfermedad se asocia a muchas otras patologías autoinmunes como la tiroiditis Hashimoto, la anemia hemolítica, la PTI, diabetes mellitus, etc. Cabe destacar que la biopsia juega un rol fundamental en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. La colangitis biliar primaria afecta principalmente a mujeres de entre 40 y 50 años, tiene prurito precoz y su biomarcador clásico son los anticuerpos antimitocondriales. Por otra parte, la colangitis esclerosante primaria afecta principalmente a hombres de entre 30 y 50 años, se asocia la colitis ulcerosa y ANCAPE. Y para hacer el diagnóstico requiere de imágenes, principalmente una colangio resonancia la cual va a mostrar un arrosareamiento de la vía biliar. Más raramente vamos a encontrar el hígado cardíaco que anatomopatológicamente se va a caracterizar por un hígado entre comillas en nuez moscada, el déficit de alfa-1-antitripsina, enfermedad genética autosómica recesiva que se asocia a EPOC y la hemocromatosis la cual puede ser primaria o secundaria. La primaria principalmente también es autosómico recesiva y se va a caracterizar por el depósito de hierro intrahepático. Cuando hablamos de establecer el diagnóstico de cirrosis tenemos que tener ciertos cuidados. La cirrosis es una enfermedad social y mucha gente no informa de este diagnóstico principalmente porque lo asocian fuertemente al consumo de alcohol. Esto explica por qué en Chile se ha adoptado el uso del eufemismo de daño hepático crónico para llamarle a la enfermedad. La ecografía es una técnica no invasiva ampliamente disponible y con una sensibilidad del 85 a 95% para el diagnóstico de cirrosis. Permite evaluar bien el parenquima hepático, la ecogenicidad, los bordes, el tamaño del hígado. Permite observar la presencia de lesiones focales, permite observar el tamaño del vaso y también la estructura y flujo de la vena borta. La resonancia magnética y escáner son técnicas ya no operador dependientes que poseen sensibilidades algo mayores, cercanas al 92% y especificidades que se acercan al 100%. La elastografía vibratoria de transición es una técnica diagnóstica no invasiva que utiliza la vibración de baja frecuencia y ultrasonidos para medir la elasticidad hepática. Las señales de ultrasonido permiten determinar la propagación y velocidad de la onda elástica expresada en kilopascales. Esta velocidad está relacionada con el grado de fibrosis del hígado. Otras técnicas similares son el ARFI, la elastografía por resonancia magnética y el FibroTouch. Sin embargo, pese a todos los exámenes novedosos que estamos teniendo, la biopsipática sigue siendo el gol estándar. Sin embargo, tiene sus detractores, muchos lo consideran un mal gol estándar y esto principalmente está dado por el hecho de que la cirrosis suele ser parchada y por ello llegar a una sensibilidad que puede bajar al 80% cuando no se llega a la zona mayormente comprometida con cirrosis. La vía de abordaje suele ser percutánea, transyugular o laparoscópica y no es necesario realizarla si el diagnóstico está claro con los exámenes no invasivos. Las complicaciones son alrededor del 6% y la mortalidad 1 en 10.000 casos. La sociedad de gastroenterología china ha establecido criterios diagnósticos de la cirrosis compensada en los cuales no hay absoluto consenso pero se los dejo para que los revisen pueden ponerle pausa a la imagen para que al menos tengan una guía aproximada de lo que se está haciendo internacionalmente. Cabe destacar que la presencia de ascitis y varices determina la descompensación de la cirrosis. Fíjense cómo aumenta la posibilidad de fallecer al año con la presencia de ascitis y hemorragia digestiva. Nótese que los cirróticos compensados suelen parecer adultos relativamente saludables que tienen un promedio de sobrevida de aproximadamente 12 años. En cambio los cirróticos descompensados son pacientes que se suelen ver con ascitis ascitis atención enflaquecidos con sarcopenia y que tienen una tasa de sobrevida de promedio 2 años. Como vimos en la diapositiva anterior los cirróticos compensados suelen parecerse mucho a un adulto promedio o un adulto normal. Por ello en estos pacientes cobra importancia la elastografía de transición dado que en ellos la fibrosis o la cirrosis puede ser tan incipiente que no va a ser visualizable en una ecografía y valores de más de 15 kilopascales en la elastografía van a ser sugerentes de una cirrosis compensada. Dentro de las múltiples complicaciones de la cirrosis que implican una descompensación están la ascitis por hipertensión portal la hemorragia gastrointestinal la ascitis refractaria hiponatremia hipotensión encefalopatía hepática infecciones bacterianas incluyendo la PBE injuria renal aguda síndrome hepatorrenal trombosis de la vena porta o trombosis suprahepática falla hepática aguda sobrecrónica falla adrenal relativa miocardiopatía o cardiomiopatía cirrótica síndrome hepatobulmonar hipertensión portopulmonar coagulopatía gastropatía por hipertensión portal hidrotórax hepático hipogonadismo trombocitopenia y hepatocarcinoma ya lo decía Hipócrates en el 400 antes de Cristo es malo que se endurezca el hígado a los sictéricos para determinar la etiología el médico debe determinar el grado de consumo de alcohol y solicitar los siguientes exámenes antígeno de superficie del virus hepatitis B anticuerpo antivirus hepatitis C perfil lipídico glicemia en mujer pedir anticuerpos antinuclear mitocondrial músculo liso e IgG total en hombre no está de más la cinética del fierro y ferritina los demás exámenes exceptuando la eco son resorte del médico internista y gastroenterólogo según la anamnesis del paciente la colangio resonancia resonancia magnética cerebroplasmina y biopsia hepática son en general resorte del especialista el manejo general de la cirrosis compensada comprende los siguientes puntos suspender el consumo de alcohol alimentación completa y variada con proteínas de 1 a 1,5 gramos kilo día la ingesta de sodio limitarla a menos de 2000 miligramos día en alcohólicos aportar vitaminas liposolubles como vitamina K y vitamina E evitar fármacos como benzodiazepinas y aines en dependencia de alcohol usar baclofeno 5 miligramos cada 8 horas como dosis de inicio considerar trasplante hepático con mel mayor a 15 y súper importante la detección precoz de las complicaciones para ello hacer ecoabdominal cada 6 meses más alfa fetoproteína también cada 6 meses ¿cuándo hacer endoscopía en un cirrótico? siempre al debut de la enfermedad nos ayuda a pesquisar las varices esofágicas que van a estar presentes en un 40 a 60% de los pacientes con cirrosis y pueden requerir por ello tratamiento con beta bloqueo o ligadura luego de la primera sesión de ligadura siempre requiere una segunda sesión en 2 a 3 semanas el seguimiento endoscópico posterior va a variar de 1 a 3 años dependiendo de si la cirrosis está compensada o descompensada si hay alguna anoxia presente que se mantiene o no ¿y cuándo hacer profilaxis primaria? cuando hayan varices esofágicas pequeñas el tratamiento con beta bloqueo no selectivo está indicado en la presencia de puntos rojos o chile c y el fármaco de elección es propanolol 20 a 80 miligramos día vía oral se puede fraccionar cada 12 o cada 8 horas el carvedilol es controversial pero actualmente no es recomendado según el consenso de la asociación europea del estudio del hígado en caso de haber varices grandes siempre deben tratarse con beta bloqueo o con ligadura esta última va a estar recomendada en caso de asma en caso de bradicardias o en caso de que el paciente no tenga adherencia al tratamiento farmacológico la técnica de la ligadura endoscópica consiste en la succión de la varice dentro de un barril plástico en la punta del endoscopio y cuando la varice está succionada se libera una banda elástica que contriñe la varice se colapsa se trombosa y finalmente se fibrosa ahora que hacer ante una cirugía electiva en un cirrótico si el puntaje melt es sobre 14 y el child es C existe alto riesgo quirúrgico de mortalidad por lo cual se desaconseja la cirugía electiva si el melt es bajo 8 a 10 y el child es A podrían ir a pabellón sin mayor riesgo ahora que pasa cuando los puntajes son intermedios lo que se aconseja y lo que yo aconsejo es utilizar un instrumento predictivo que me permita saber cuáles son las posibilidades de sobrevivir a los 30 90 días a un año y a los 5 años y de esta manera poder informar al paciente y así él tome la decisión con la mejor información posible uno de los instrumentos más utilizados es la calculadora del riesgo pooperatorio de la clínica Bayo la cual tiene una aplicación y una página ampliamente disponible ya entrando a resumir el manejo general del cirrótico compensado tenemos este esquema de la New England Journal of Medicine donde dice que hay que evitar el consumo de alcohol los AINES evitar las hierbas realizar un tamizaje adecuado para varices esofágicas y cada 6 meses hacer el tamizaje de carcinoma hepatocelular con ecografía y alfa-fetoproteína la presión arterial ideal que debería manejar los pacientes cirróticos compensados es una presión arterial media sobre 82 milímetros de mercurio aunque posteriormente se generaron algunas dudas sobre todo con este trabajo del 2019 en el cual el beta bloqueo administrado los pacientes con una presión arterial media sobre 65 demostraba que mejoraba mucho la sobrevida pero después de descompensaciones como una peritonitis bacterial espontánea tras ello la Unión Europea de Gastroenterología publicó que deberían suspenderse o empezar a retirarse los beta bloqueadores cuando hay una presión arterial media menos de 65 esta indicación es controvertida y muy discutible cuando derivar al especialista los expertos dicen que en caso de descompensación complicaciones severas como hemorragia digestiva síndrome hepatorrenal etc un MELD mayor a 10 la necesidad de un tratamiento de la enfermedad de base como por ejemplo hepatitis C hepatitis autoinmune etc y si el médico tratante así lo así lo estima y cuáles son las terapias específicas que el especialista haría de ferroxamina de feracirox en caso de hemocromatosis antivirales en caso de virubatitis B y C quelación del cobre con depenicilamina o trientina en caso de enfermedad de Wilson inmunosupresores como corticoides o asatioprina en caso de hepatitis autoinmune y ácido urso desoxicólico en caso de colangitis y bilia primaria existen un existen un montón de tratamientos de la medicina tradicional china tanto antiinflamatorios en estudio como antifibróticos en estudio de entre ellos no hay demasiada evidencia y no hay muchas recomendaciones en las guías occidentales solamente la silimarina tendría alguna evidencia de baja calidad en alguna revista de alto impacto como la hepatology conocían a la banda cirrosis bueno acá se las dejo directamente desde brasil para que la disfruten compartan este video miren que me costó un poquito hacerlo estoy un poquito resfriado pero salió bien salió bien salió bien salió bien salió bien salió bien